Sí, claro, es importante, es un reto más, ahorita se viene lo bueno, donde tenemos que estar 100% concentrados y sí, le agradezco al profe que me haya dado otra vez la confianza y seguir trabajando y ir por la misma línea, seguir haciendo buenas actuaciones, en su momento lo hizo Robert o Iván, ahora me toca a mí otra vez, entonces hay que seguir por esa misma línea. Bueno, pues ahorita, hasta no estar en la cancha no es nada seguro, entonces hay que seguir trabajando para estar ahí, ya tenemos la experiencia que nos pasó el viernes, con un equipo que según también estaba ahí, pero se juegan muchas cosas, se juegan desde los contratos del torneo que viene y más que nada, pues yo creo que el orgullo que tiene un jugador, entonces yo creo que vienen a jugarse también todo aquí. Sí, hay que estar concentrados, ya viene lo mejor, es ahorita donde tenemos que estar metidos al 100%, no nada más los 11 que juegan, sino los 25, 26 que somos en el equipo, tenemos que estar metidos porque todos pueden ser utilizados en cualquier momento, entonces tenemos que estar metidos y claro, ahí tenemos muchos jugadores que son de experiencia, no nada más yo, está Everaldo, está Elmore, está Víctor, Pierre, entonces son gente de experiencia que tenemos que aportar lo que más se puede al equipo. Como ha estado todo el torneo, que nos sigan apoyando y exigiéndonos, porque eso es lo que necesitamos nosotros, exigirnos a nosotros mismos para sacar esto, porque en el caso de que se necesita regresar primero, que sea el que nos toque, tenemos que ganarle al que sea para conseguir el objetivo, que es ascender.